¿Van a querer el abrazo? ¿Ah? ¿Viejito? ¿A usted le pide permiso? ¿A mí no? ¿A mí no? ¿Entonces, Flamés? ¿Entonces? Traigamos las carnadas para que vayan para lo que decís Ah, lo que va ¿Ahorita regresamos? Gracias ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Usted hace daño? Usted me hace daño y usted se lo hace. Yo no, yo no tengo daño, yo doy permiso, dale el abrazo a todos. ¿Dale yo? ¿Van a dar los romanos? ¿Eh, yo no sé? ¿Tú se les pierden? ¿Cuál es como un dos, dos, tres, como cuatro casitas ahí? ¿A ellos les metió más en el canal? Sí, ellos sí porque estaban más metidos para el canal. Ah, señora, que ella me ha ayudado a la... ...es en el que hacía la jesica al novio, no? Ah, sí, ellos son. Ajá, ellos son. Esa, suena la chica. ¿Pueden entrar los camiones? ¿Pueden entrar los camiones? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás listo? Vamos ¿Entendiste Felipe? Sí ¿Por qué? Porque quería que me pesaras una camisa muy larga Porque la camisa no está larga ¿No entiendes? Yo no entiendes ¿Ya estás cojada ya? No, yo no sé si 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 Dios No, yo no sé si 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 Están protegiendo Pero gracias a Dios Estaba viendo las páginas de protección civil, y ahorita estaban diciendo que ya no hay tantas cosas que están pasando ahorita que ya no alcanzan a ver a tanta gente que necesita ayuda a eso. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene que sacar sus cosas de su casa porque se están inundando y ellos ya no alcanzan a tanta... Si está la comunidad se está uniendo con ellos. Para ayudarles a ellos a cualquier necesidad que está pasando. Y aquí somos nosotros, si nos dicen ahorita protección civil, nosotros no vamos. Que así como ustedes están, han vestido, está bueno para que se unan también. Nosotros creo que aquí vamos más que protección civil. La verdad, si. ¿Protección para tocar? No. Querida. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La salvavidas del cuatro cabos. ¿Cómo están? Ah, ya lo vamos a llevar entonces. ¿Qué pasó? Que rodeada viven. Que fue un hombre. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver que onda. O sea, están desechamos y todo eso, pero son para arriba y para abajo. Ah. Unos van para allá, otros van para allá. Los de aquí o cuáles? Los de donde pues. Los de donde? Los de donde. Porque ahí vienen ambulancias también. Ah, ¿y? Y qué pasa? Ah, ahí están ahí, los camaradas vienen. Ah, ok. Venga camarada, ¿con el Cruz Verde? El Cruz Amarillo, el Cruz Verde De dos chalecos tenemos que... Una pregunta, si ahorita me da un ataque de algo pulmonar o algo, usted rápido actúa con el Cruz Verde Pulmonar, pulmonar, pulmonar... No, estoy diciendo porque como Cruz Verde tiene que ser activo como Cruz Roja también Para primeros auxilios Ajá, por ejemplo, me ahogo con este... Mire, este pedacito de mandarina puede ser tan inocente y me puede ahogar así, o algo, usted rápida suave O este mando se metaba así Este mando se metaba así Si me da calentura le doy una, se está inocente Ajá, 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 ajá Nosotros mandemos hacer camisas así Con una Cruz Azul O Cruz 4K Sí, tenemos... Ah, sí, es cierto De verdad que tenemos que poner un nombre, un nombre para emergencia Para Cruz Azul 4K Para emergencia Yo tengo una pregunta ¿Qué le trae? ¿Pero ahorita quién anda representando? ¿Nando? ¡Ay, Nando! ¡Anda caminando! ¡Anda, Nando! ¡Caminando! ¡Ah, Nando! ¡Pero no es el Chele! Chele, ¿qué vos? Nando viene caminando Nosotros queremos pertenecer al grupo de 5K Lo principal es la voluntad La tenemos Yo pensé que iba a decir Lo primero es que sepan nadar O sea... Bueno, Carmen Fuera Una buena Pero no puedo nadar Ahora está en un chalequito No, no puedo nadar ¿Ahorita, tienen enfocados ustedes, ahorita, en estos... ¿En esta emergencia, en vez vos? En estos días No, ahorita básicamente... ...de todo Hemos tenido... Hemos tenido estudiantes El día... ... el día domingo Se ha metido a vos. Por ahí, por la entrada de ustedes, había un choque. No, ¿qué tipo de accidentes? Es bueno preguntar. No sé si uno sabe. El choque del chamaco de Caribe solamente tenía roto el brazo. No, 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 no. ¿Y por qué no lo pasaron con la protección civil? Es que uno ahí se da cuenta de todo. Imagínense, ¿no lo cuentan? Ellos son Cruz Verde. Ah, Cruz Verde, es cierto. Ya sé que estamos trabajando en eso, pero como igual no hay alguien que se da cargo de gestionarla. Entonces, lo que puedes hacer, lo que puedes hacer. Sí. Y el detalle es que como... Pero no le hayas dado solo unas vitaminas, ¿sí? Como ayer queríamos tomar botón en el chino, pero... Ah, ¿cómo está el chino ahí? Un tonillo totalmente. Vamos a ir a ir a una descarga del río Paz. Y si nosotros queremos ir allá... Ayudar. Sí, lo pueden ir a proteger nosotros. No pueden nadar. No van a estar como salvavidas. Como salvavidas. Si no pudiéramos ir, no pudiéramos acompañarlos. Porque los enemigos son... Emergencia. Ah, exacto. Es protegernos a nosotros. Como el de la playa. Y más que decir que no pueden nadar a estas bichas pajas. Pero si estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida, ¿podrían ayudar? Si podemos ir, va. Es que mire, él no... Yo le voy a detallar... Yo le voy a detallar el currículo del Salvador 4K. Ok. Somos guerreros, aventureros. Nos tiramos en creciente. Que no nos importa que hayan unos troncotes así. Pero eso nos tiramos para rescatar al otro prójimo. Y... Tenemos la voluntad. Tenemos la voluntad. Somos brutos. Nos tiramos de los brutos en algunas cosas, pa. De los burros, así nos tiramos. Ah, de los burros. Pero estamos guerreros. Como le digo, al final lo que importa es la voluntad. De hecho, me imagino que ustedes traen un donativo. Y eso es una gran ayuda. Es una gran colaboración. Es una gran colaboración. Es una gran colaboración. Es una gran colaboración. Es una que aquí... Se me esperen allá. Es una gran colaboración. Es una gran colaboración. Vaya, este... Entonces... Lo que venimos a hacer acá. A ayudar a las personas que se han quedado y... Bueno, no se sabe cuándo va a regresar la familia, ¿verdad? Porque eso no se sabe cuánto va a durar todavía. Sí. Pero la gente que se ha quedado, pues por lo menos para que tengan ahí... Para estar haciendo sus comiditas, lo básico. Porque nos contaban ayer que ni siquiera pueden salir a pescar, no hay trabajo. Teníamos una veda. De hecho, cuando entró el temporal no acababa de terminar la veda. O sea, la veda del hombre y de ahí viene la veda de la naturaleza. Sí. ¿Y veda? ¿Y veda? ¿Cuándo se puede pescar? Veda. Sí. No se le da. Ajá. No se le da. No se le da. Ajá. 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 No tanto, pero es más Pero viene lo mismo que digo Y para andar aquí en nuestro grupo Eso fue lo que yo pedí Eso fue lo que me faltó Pero cuando ponen veda es por una especie Determinadamente, por ejemplo, no camarones No aplicar camarones o es general La mayoría que más afecta es la de camarones Porque por ahí ven los mayas No necesariamente Porque el camarón podría ir a pesar Y decir, lo que trajo un camarón lo libero Pero entonces te verán las mayas De esa manera no puedes dar a otro pez Porque podría ir a la nada Ah, pues siempre ¿Cuánto tiempo? Este mes fue bastante larga Porque me hicieron 45 días Normalmente es de cuánto? De un mes, 30 Que estuvo teniendo Son dos meses al año Pero un mes Y luego otro mes No tan seguido Van a meter 45 días Y luego 45 días Ah, ya se van a hacer un poco más de censo Ya serían tres meses de veda en el año Pues la Veda hasta yuca, veda Por eso es que yo no les puedo llevar mal Estos alumnos Ah, pues Es de tener congelado Para cuando queramos No les va Este año no ha habido ayuda De parte del gobierno No les va a hacer un poco más de censo No les va a hacer un poco más de censo